Bueno, estamos acá con los chicos que... Va, chicos, ya, grosos, grosos del chamamé para estar de locos van a gastar el temita de... Te juro que te quiero... ¿Cómo es tu nombre? Miguel Escobar de Mediavista Corrientes, amigo. Eso, cabrón. ¿Y el tuyo? Bueno, yo quiero que nos deleite con ese chamamésazo que le sale a pulmón. ¿Se le va o se va? Matale nomás. No, perdóname si que hoy me atrevo a molestarte. No sé si estás con otro amor y con mucho dolor intentas olvidarme. Tal vez, quizás, tal vez ya me tiene que escuchar. Hay algo que decirte. Así quizás no es aliviar. Mi pena sin borrar la gana de tenerte. Como dices, amigo. Te juro que te quiero. No te he olvidado, te espero que arraigarte mucho más en mí. Te juro que te quiero. No te he olvidado, no te he olvidado, te espero que arraigarte mucho más en mí. Te juro que te quiero. Te he olvidado que solo a tu lado puedo ser feliz. No te he olvidado, no te he olvidado. Por mucho dolor intentas olvidarme. Y que no te he olvidado, no te he olvidado. No sé, quizás es tarde ya. Me tiene que escuchar, hay algo que decirte. Así quizás pueda aliviar mis penas y borrar las ganas de tenerte Como dice compadre, te juro que te quiero Intenté olvidarte pero te arreglaste mucho más en mí Te juro que te quiero Intenté olvidarte pero te arreglaste mucho más en mí Como dice compadre, te juro que te quiero Te arreglaste nada que solo a tu lado puedo ser feliz ¡Bien! 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 ¡Bien!